Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entras de albar Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mí Y tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad No sabía qué hacer, yo te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Bebé me loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Son joyas en el marro de la mediocridad